hola amigos espero que le estén pasando muy pero muy bien yo soy deus expedio y el día de hoy toca hacer la segunda parte de recomendando canales chicos estos últimos días he descubierto bastantes canales muy pero muy buenos en los que seleccionen solamente 5 para poder recomendarlos y pues comencemos de una vez el primer canal que voy a recomendar es el canal de una chica colombiana que vive en costa rica es uno de esos canales que deberían de ver cuando te encuentres triste porque ella irradia mucha felicidad irradia mucha buena de vibra y pues se deberían de pasar a su canal su canal es heidi geraldine de verdad de verdad de verdad ella tiene una sonrisa que es muy contagiosa se respira muy buena vibra en sus vídeos y por pues como punto a criticar bueno no es criticar sino como recomendación yo le diría que es que encuadre mejor sus vídeos porque he visto que en la mayoría de sus vídeos siempre aparece la toma cortada como por aquí de la frente hacia arriba y es un error que cometen muchos de los youtubers que vienen empezando siempre veo ese mismo error en muchos vídeos la mejor opción para para grabar es que siempre quede un espacio de tu cabeza hacia el marco del recuadro que estás grabando pero sinceramente es un error muy mínimo pero su contenido es muy pero muy interesante así que pasen por su canal el segundo canal que voy a recomendar es el canal de bichi este es un canal dedicado exclusivamente a gameplays y pues se nota que este youtuber tiene muchas ganas de superación se nota que quiere hacer las cosas bien se está esforzando por 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 mejorar su contenido por mejorar su canal de hecho por ahí estuvimos hablando en facebook y me estuvo pidiendo algunos consejos de cómo podía mejorar su canal de que debería hacer cómo mejorar su contenido y pues la verdad me gustan mucho sus gameplays porque ver un gameplay no es simplemente narrar lo que está sucediendo es escuchar a la persona su punto de vista anécdotas cosas interesantes que estén sucediendo en el videojuego pero hacerlo con un estilo muy único de esa persona y siento que él lo transmite muy bien y lo está haciendo muy bien y se refleja mucho carisma se refleja mucho no sé de verdad de verdad su estilo para narrar los gameplays me gusta bastante como punto a mejorar yo le diría que sería bueno empezar a hacer gameplay 2.0 porque porque las personas que ven tus vídeos no saben quién es el que está narrando no sabe quién es el que está hablando durante sus gameplays y pues ya los gameplays 1.0 están como que pasados de moda ya la gente pues casi que es un estándar que ya prefiere únicamente ver gameplays 2.0 pero en realidad es un canal muy bueno está en crecimiento bien empezando pero si sigue constante creo que podría llegar muy alto aquí en youtube el siguiente canal a recomendar también es de una chica que por cierto está muy hermosa este canal se llama o la chica se llama ana bertaridoni que me gusta mucho su contenido veo que tiene contenido muy variado hace make up hace cosas de maquillajes hace bueno ahí estuve viendo varios de sus vídeos que son como muy personales que conectan mucho con el público y siento que eso es muy pero muy bueno de verdad de verdad un canal muy pero muy bueno yo se los voy a recomendar pasen éste sí se los espero obligado de que pasen a su canal lo voy a dejar voy a dejar todos los canales de hecho en la descripción y como punto a mejorar yo siento que bueno de varios de sus vídeos que vi vi que ella tiene una sonrisa muy hermosa pero siento que no lo está utilizando en sus vídeos y está como 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 lo explico como que le hace falta energía para hablar frente a la cámara como que en muchas ocasiones siento que su voz como que baja como que no sé pero si ella logrará mejorar eso como inyectarle más fibra cuando esté frente a la cámara como hablar más fuerte como sonreír más utilizar eso a su favor siento que podría llegar a ser un canal mejor de lo que ya es pero de verdad de verdad es un canal muy bueno el siguiente canal a recomendar es el canal de un amigo que se llama tutu blogs él hace principalmente video blogs y siento que en algún momento hace contenido variado contenido diferente a lo que son los blogs pero y tiene muy como tiene contenido muy pero muy bueno no sé por qué me enredo tanto en muchas ocasiones de hecho hemos hemos hecho varias colaboraciones el aparecido en mi canal yo aparecido en el de él y siento que tiene mucha energía tiene mucho punch frente a la cámara y esa energía se irradia esa energía el que está viendo su canal lo detecta de inmediato y eso es agradable cuando estás viendo un contenido sea del que sea es llamativo frente a la cámara y él tiene eso entonces les voy a dejar el canal de tutu blog no dije nada malo de hecho bueno de hecho como punto así como punto a criticar bueno no criticar sino como opinión personal yo siento que debería de mejorar un poco la edición su edición es muy básica simplemente cortes pero siento que tampoco es tan necesario porque eso no afecta en absolutamente nada su contenido pero sí creo que con mucho más tiempo aquí en youtube puede ir adquiriendo más práctica y pues ir mejorando un poco lo que es la edición de sus videos y pues pasen al canal de tutu blog y el último canal que voy a recomendar de verdad de verdad de verdad tienen que pasar a este canal es el canal de María G Núñez este canal lo descubrí precisamente el día de hoy el día que estoy grabando este video y me sorprendió bastante porque ella hace covers de canciones principalmente en inglés y pues su voz es como los mismísimos ángeles ella canta hermoso tiene una muy pero muy buena voz y pues todo lo que sube a su canal son covers como punto a mejorar como consejo yo le diría que sería bueno que ella apareciera frente a la cámara porque la mayoría de videos que vi ella nunca apareció simplemente su voz y un fotomontaje de fondo o una imagen con un fotomontaje de diferentes ambientaciones que sí está bien son de acuerdo a la canción que ella está cantando pero sería interesante ver a la persona que está cantando ver la persona que está detrás de esa voz y pues si pudiera si pudiera ya despidiendo demasiado si pudiera hacer un video ya más elaborado para las canciones que ella cante un videoclip ya así más elaborado pues sería genial eso le caería muy bien al canal pero pues de momento yo siento que con sólo que ella aparezca frente a la cámara en algunas ocasiones hacer una edición correcta con esa con esa música con esa voz tan hermosa que ella tiene siento que sería un punto muy pero muy a favor ya que en la parte auditiva en la parte de audio se escucha muy bien la canción se escucha muy bien su voz pero en la parte del video no 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 hay nada o sea yo simplemente no estás aprovechando la parte de video de youtube simplemente estás aprovechando el audio pero siento que podrían mejorar en esto y pero es un canal realmente asombroso igual lo voy a dejar en la descripción para que ustedes pasen y lo vean y bueno amigos eso fue todo en este nuevo video de recomendando a youtubers recomente 5 igual que la vez pasada espero que les haya gustado este video espero que pasen a los canales que les recomende que entren que descubran nueva nuevos talentos que hay aquí en costa rica y si les gusta suscríbase años a esos canales y nos estaríamos viendo hasta la próxima chao y y y y y y